¿Qué es la Pianista de la Pianista de la Pianista de la Pianista? ¿Qué es la Pianista de 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 Tenía una experiencia nueva que era hacer comicidades y todo ese tipo de cosas. Y empecé a trabajar en Jingles, pero ya como productor, a vender a las agencias publicitarias. Pasaron 10 años. Marión Aramburu, que era la voz de Ante Ojito, que trabajaba para García Ferré, me presenta a García Ferré porque ellos necesitaban tener una persona que hiciera personajes indeterminados, muy cambiantes, para la tira de Ante Ojito y Antifaz. Ante Ojito, que ha depositado en él toda su fe y su cariño, cree ciegamente en su querido tío. De esa flexibilidad que vio García Ferré en mí, Tienes que vengarte, qué lindo. Fue que cuando él decidió finalmente abandonar la publicidad y dedicarse exclusivamente al dibujo animado de entretenimiento, surgió la tira de Ijitus. Y de primer momento me pidió a Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus. Ahí me integré a un equipo donde llegué a hacer 16 personajes protagónicos. Larguirucho, Pucho, Cerrucho, el búho de la bruja Cachavacha, el director del museo, el comisario de Trulalá, el chofer de Goldsilver, Goldsilver, el cabo Lopecito del... Bueno, se me pierden los personajes en toda esa maraña de recuerdos. Ciudadano Larguirucho, preséntese en el regimiento para hacer la conscripción. Larguirucho, el deber te llama. Logramos un éxito tremendo por Canal 13 con Ijitus, 7 años seguidos. Miren, Larguirucho está por entrar al canal. Pucho trabajaba en el abasto. Cuando me dijeron trabaja en el abasto, yo dije Gardel. Hermano Larguirucho. El personaje del abasto es Gardel. Entonces, Pucho, tenía la voz agardelada, pero le agregaron, le agregamos una almuletilla que era, este que, usted es plujuan perfecto, profesor. Este que, bienvenido, majestad. Porque encima era alcahuete, ¿te das cuenta? O sea, como era el alcahuete de Neurus, le decía, profesor Neurus, usted es plujuan perfecto. Larguirucho, estás hecho todo un hombre. Para mí, eres el mismo retonto de siempre. Larguirucho es un argentino típico. Porque es valiente, pero es miedoso. Es decir, tiene esas cosas que de golpe viva una cosa y al día siguiente la odia. Este, es el más argentino de todos los personajes, posiblemente. Sí, pero el uniforme, las maniobras. Te harás un hombre de provecho. ¡Vamos! ¡En marcha, soldado larguirucho! Todos tienen un pedacito mío. Este, yo soy tan larguirucho como Neurus. ¡Oh, a mí me da un patatú psicológico! García Ferré, en uno de los reportajes que le hicieron, dijo, Pelusa es el autor de las voces. O sea, muchas veces me presentan a mí como imitador. Y yo no imito a nadie. Yo saco de la observación cotidiana los códigos de distintas cosas y los voy metiendo dentro de un personaje hasta que el personaje se consolida. ¡Respeten al detective larguirucho que mira poco y ve mucho! ¡Yo te voy a dar detective! Me da mucha satisfacción saber que gustó tanto. ¡Hoohoo! ¡Y chucu 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 chucu! ¡Gracias!